Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier y hoy día vamos a hacer una clase cortita de yoga para que empiecen el día de la mejor forma y más activos. Vamos a empezar el tiro. Sentamos en una posición del otro, no sé si se ve bien. Cruzamos las piernas, nos ponemos en posición del otro. Ponemos nuestras manos sobre nuestras rodillas, juntamos nuestros dedos acá y empezamos a inhalar y ensalar por las manos. Mantenemos cinco respiraciones. Inhalamos y exhalamos. Tratamos siempre de controlar y ajustar nuestra respiración con la espalda delito. Empezamos entonces a conectarnos con nosotros. A conectarnos para afuera. A sentir nuestro cuerpo. A relajarnos. Vamos a llevar nuestro dedo ocultar a nuestra nariz, tapando el orificio derecho. Inhalamos. Mantenemos. Mantenemos. Y con nuestro dedo meñique vamos a tapar nuestro orificio izquierdo y exhalamos. De nuevo, tapamos el orificio derecho del dedo colgar. A ver, lo arreglamos al tiro. Ustedes sigan con... ¿Ahí se escucha bien? A ver si se escucha. Seguimos acá. Hacemos tres más. Tapamos el orificio derecho con el pulgar. Y exhalamos. Cambiamos entonces. Vamos a tapar nuestro orificio izquierdo con el pulgar. Inhalamos. Cambiamos el dedito y exhalamos. De nuevo. Bajamos nuestras manos, las ponemos en la rodilla. Y empezamos a mover lentamente el cuello hacia adelante. Y hacia el otro lado. Ponemos nuestras manos nuevamente en la rodilla. En las rodillas. Y empezamos a contornear haciendo círculos con nuestro torso. Hacia la derecha. Y hacia el otro lado. Y hacia el otro lado. Nos vamos a poner de pie ahora. Vamos a empezar un pequeño calentamiento. Luego vamos a hacer una rutina cortita para que empiece a despertar nuestro sistema injectivo. Nos pongamos un poquito más activo para empezar el día. Recuerden que lo más importante siempre es inhalar y exhalar por la nariz. A ver si me gusta mucho. Y se ve un poquito más. Voy a observar un poquito más atrás. Para que se vea bien. Y empezamos. Nos paramos de pie. Frente al mat derechitos. Vamos a activar glúteos. Activa el abdomen. Ponemos los hombros hacia atrás. Inhalamos arriba. Subimos los brazos. Exhalamos. Bajamos. Llevamos nuestra cabeza a mirar el ombligo. Estiramos las rodillas. Ponemos nuestra espalda derecha. Nuestros deditos van a tratar de alcanzar el mat. Si no pueden, vayan afirmando sus manos en las piernas. Lo importante es mantener la espalda derecha. Desde acá. Apoyamos las manos. Bajamos la pierna derecha. La sigue a la izquierda. Desde aquí. Nos vamos. Abajo. Los hombros. O sea, los brazos siempre van pegaditos al cuerpo. Y nos extendemos. Mantenemos esta posición. Inhalamos y exhalamos. Y nos vamos lentamente hacia arriba. En esta posición lo importante es mantener la espalda derecha. La cadera se proyecta hacia arriba. Sepalamos los hombros de las orejas y la cabeza cae. Mantenemos cinco respiraciones. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Cuatro. Cinco. Volvemos acá. Acercamos nuestra pierna derecha adelante. La sigue a la izquierda. Y subimos lentamente hacia arriba. Lo último que sube es la cabeza. Estamos acá. Y vamos de nuevo hacia arriba con ambas manos. Inhalamos arriba. Exhalamos y bajamos. Nos plegamos. Nuestra cabeza mira hacia el ombligo. Ponemos nuestras rodillas derechas. Nuestros deditos tocan el mat. Apoyamos y nos vamos hacia atrás nuevamente. Desde aquí bajamos. Nuestros codos pegados al cuerpo. Y subimos. Acá tienen que mantener la cadera bien pegadita al mat. Estiramos el cuello. Y nos vamos de nuevo hacia arriba. Mantenemos esta posición. Proyectamos la cadera hacia arriba. Nuestra cabeza cae. Separamos las orejas de los hongos. Volvemos. Vamos arriba. Tratar de que se vean un poquito mejor. Desde acá. Vamos. A ponernos derechitos. Pasamos nuestro peso a nuestra pierna izquierda. Levantamos la pierna derecha. Y apoyamos nuestro pie en el cuslo contrario. Si es que no alcanza en esta posición. Pueden apoyarlo acá. O aquí. Desde acá. Vamos acá. Respiramos. Tratamos de que nuestra cadera siempre se proyecte hacia adelante. Que no se nos vaya para los lados. Ponemos nuestras manos juntas. En el medio del pecho. Respiramos. Los que tengan un poquito más de equilibrio. Me acompañan y llevan las manos hacia arriba. Cambiamos la pierna. Pasamos nuestro peso a la pierna derecha. Subimos la pierna. Lo mismo. Quienes tengan un poquito menos de equilibrio. Llevan la pierna acá. O acá. Subimos. Ponemos nuestras manos juntas al frente del pecho. Inhalamos y exhalamos. Subimos. Bajamos. Desarmamos la posición. Subimos. Desarmamos. Y vamos. Y vamos. Desde esta misma posición. Derecho. Frente. Inhalamos arriba. Inclinamos la columna un poco hacia atrás. Lo que se mueve siempre es la columna. La cadera queda fija acá. Y desde arriba bajamos y exhalamos. Y desde arriba bajamos y exhalamos. Estiramos nuestras piernas. Tratamos de llegar lo más abajo posible. Trabajando un poquito la flexibilidad. Apoyamos nuestras manos bien abiertas sobre el mat. Apoyamos nuestras manos bien abiertas sobre el mat. Nos vamos hacia atrás. Y desde aquí. Acercamos la pierna derecha hacia adelante. Entre nuestras dos manos. La pierna. El pie de atrás gira en 45 grados. No sé si se nota mucho. Me voy a poner un punto de lado para que se vea un poquito más. En 45 grados. Nuestras piernas alineadas hacia adelante. Y subimos arriba. Tratamos de bajar un poquito más para que trabajen con nuestras piernas. Bajamos la cadera. Inhalamos arriba. Mantenemos la posición por al menos tres respiraciones. Exhalamos. Bajamos. Desde acá vamos a hacer una variación. Estamos acá. Giramos nuestro torso. Levantamos nuestras manos. Que queden adilineadas con nuestras piernas. Y miramos la manito contraria. Y respiramos. Desde acá volvemos a la posición inicial. Estamos acá. Llevamos el peso de nuestro cuerpo a la pierna de adelante. Y vamos subiendo lentamente la pierna de atrás. Estiramos nuestra pierna de adelante. Ponemos la espalda derechita. Y vamos a mantener esta posición. Bajamos. Hacemos una rotación de nuestros pies. El pie de adelante gira. Los hiles de atrás. Y quedamos en la posición contraria. Desde aquí cambiamos el pie de apoyo. No sé cómo se verá mejor. Cambiamos el pie de apoyo. Estiramos la pierna de atrás. Y nos inclinamos hacia adelante. Bajamos nuestra cadera. Levantamos nuestras manos. Inhalamos y exhalamos tres veces. Nuestros brazos van a ir ahora. En línea con nuestro cuerpo. Derecho. Giramos el torso y miramos hacia atrás. Bajamos la cadera todavía más. Inhalamos y exhalamos. Desde acá volvamos a la posición inicial. Apoyamos.